Ya estamos viviendo, junto a Enrique Macallamar que ya vivimos a la Argentina frente a Uruguay. Pelota que ya venía, pelota ahí va el gringo Geise, la peinamos para allá el delantero que tiene que Suárez, la quería el loco Abreu. Atención que se estaba resbalando el hombre. Sumado a una tarea más ofensiva que defensiva. Con Bachelano y Caliaso, y los cuatro hombres que... Hay lateral para el seleccionado uruguayo, la buscamos para allá ahora el jugador Suárez. ...de armar el juego colectivamente. Uruguay hace esto, la saca desde el fondo y lo busca arriba a Bachelet sobre todo. Y más a Betis se venía a Rodríguez. Tratar de seguir trabajando de la misma manera, va a tener que arriesgar un poco más ahora. El que corte y gana es Martín Cáceres que cuida también el de Barcelona. Con la pelota va saliendo el equipo uruguayo. Largo balón para que vaya Rodríguez atrás el jugador Burdizo para su arquero. Gol del encuentro, lo ha marcado Lío Messi. Burdizo, y el centro. No, Burdizo que la buscaba, le quedó para Carlitos y la mete, está cambiazo. La metió y está cambiazo. Gol, 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 gol. Carrizo, atrás viene para el arquero Carrizo. Abreu le dijo que si le hacía la pisadita, esa jugada característica, se le iba a tirar al pie. Sí, y de puntín. Aquí va recibiendo. Recién Basile lo llamó a Riquelme que lo tenía cerca y le dijo, te di más la pelota, manejala vos Román. De Michelis. Carrizo. Regalari ahí, ahí lo sacaba el arquero Castillo. Se enoja a Riquelme, si le dice a Riquelme. Perdón, Sebastián, le dice. Está bien ubicado Cambiazo, ¿ok? Cambiazo. Aquí va saliendo con la pelota argentina, está ganando por 2 a 0. Lucha estrelaria, Suárez. De cabeza de huevo y por acá Nico Burdizo, otra vez abre la pelota para Fuchillo. Carrizo, gritan los uruguayos. Bien por Nico Burdizo que estaba rechazándola. Discusión entre Tabárez y el doctor Barbosa, el médico de Uruguay. Pará que la peinó Abreu, la sacaba para acá el jugador Burdizo. Ahí la tiene, más Chirano. Atrás viene la pelota para Burdizo, obligado a sacar a por el pie. La pelota no había salido. La dejaba ya Burdizo. Zanetti. Aquí va. La buscaba Abreu. Uy, le quedó para este muchacho que por suerte no le ha pegado. Que me ha Lugano, el centro viene, sale Carrizo. La perdió el arquero. Pobre falta Tor. Si Carrizo siente. Que lo tocan de atrás. Tiene que largar la pelota. De cabeza devolvía Cáceres. Por esa pelota ahí va Burdizo. La va a ganar el loco Abreu. Quiere cruzar por acá de Michelis. Qué bien que salió el defensor de la Argentina. ¡No! El balón se viene otra vez por el fondo. Va a ser otra vez. Corner no salió. Suárez. Gol de Uruguay. Señoras y señores, el jugador Diego Lugano. Y se cae a los 40 minutos de este primer tiempo. De Magdí María, Milito y Vergesio. Falta de Burdizo. Tres minutos tenemos de este primer cheque. Viene Cáceres. Se viene Uruguay. Cáceres. Nico. Chilis. Se la peinaba el loco Abreu. Cuidado con Suárez que es rapidísimo mano a mano. Suárez. Bien Nico. Bien Burdizo. Vuelve Zanetti. La tensión que se viene Uruguay. Viene el centro para Abreu. Para Abreu. La bajó el loco. Cavani que quiere. Saca. Este Riquelme. Lugano en el anticipo. El árbitro va a cobrar. Lo primero que haces es reclamar. Dos minutos. Dos a cero. Ganaba la Argentina. Ahora viene el remate donde dicen que pega la mano. A jugar a la Argentina. No le pega la mano. Mucha continuidad. La peinaba Abreu. La sacaba Burdizo. A estos pelotazos me refería. Argentina por dos a uno. Messi y el Kun Agüero. Lugano. Descontó para Uruguay. Sacan del medio para terminar en un pelotazo del arquero argentino. Le pegaba esa pelota del fondo del seleccionado uruguayo. Devolvida para acá Nico Burdizo. A buscar. Pelotazo largo para que vaya Cáceres. Saque de arco. Los suplentes de... Sigue Cáceres. Cavani. La sacaba Nico Burdizo. Cáceres. Esa pelota Lugano. De cabeza de volvía a Burdizo. Cáceres. Aquí va con la pelota Rodríguez. El que la tiene. Atención que es Suárez. Suárez. Otra vez ahora con Suárez. Se viene Uruguay. Entonces hay que buscar posiciones ahora. Gente que se ubique mejor. Aquí viene el centro. Falta, eh. Claro, cualquier cosa y va con él. Un piccodazo y van todos los... Primo. 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 Tranquilo. Uy, falta paro. De Micheli. Se viene Suárez. Se viene Suárez. Creo que después van a amonestar a De Micheli. Suárez. Cabani. Burdizo. Aquí va con la pelota justamente. Chevantón. Cruza Burdizo. La saca Banik. Acá está marcando Tevez. Uy, uy, uy. Se viene Cáceres. Yo creo que dejó la pierna después el hombre de Uruguay. Por eso está muy delevido Burdizo. Pues no cobró, eh. El ámbito de la lateral para el... Esta es la jugada. Allí va a llegar a la pelota el jugador argentino. Choca. No es que le deje a la pierna del propio. Ahí lateral y corresponde Uruguay y dos. El partido está dos a uno. Está muy dolorido Burdizo. Tres. Y el balón va para que la corra Bueno. Y Bueno está habilitado y va. La busca Bueno. Atención que la tiene Chevantón. Por Dios, frenenlo a Bueno. Tres. Y se viene Uruguay. Y este es Chevantón. Y este es Chevantón que no patee. Chevantón. El que cruza para atrás de Micheli. Pelotazo largo. Bueno. Pica habilitado. Después comete. Falta el árbitro que venía. Unos 20 metros. Atento Argentina. Viene el centro. Lugano. Se pasó. El arquero cabeció. Sáquela. Y va saliendo con la pelota el señor Torres. Y lo termina. Está todo bien, eh. Señoras y señores. Ganó la Argentina. Y va. ¡Gracias!